Ángel Flores para la derrota de Royal Party. La imagen de Álvarez que se lastimó la rodilla en el primer tiempo y su ausencia, vaya que se sintió en el periodo complementario. Hay alegría en Blooming, venían golpeados de la derrota en la Sudamericana, pero en el torneo nacional y en esta Liga Tigo van comenzando a poquito a levantar cabeza. Aún queda mucho camino por andar y la competencia es muy dura para todos. Nos vamos con Pedro Omar Siles, el mejor jugador del triunfo académico en el Tahuichi. Pedro Siles, la figura tigo de este compromiso, primera sensación, nueva victoria para Blooming, segunda consecutiva. Sí, creo que esto es fruto del trabajo, siempre lo dije. No hay misterio, cuando las cosas van mal es agachar la cabeza. Trabajar, trabajar, trabajar y seguramente podrá salir. Creo que se lo merecía este grupo. Veníamos trabajando con todo y no se nos iba dando. Y bueno, gracias a Dios venimos de dos partidos en la Liga sin perder. Y bueno, esto es alentador para seguir adelante. Ahora, ¿qué se habló en el entretiempo? ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la reacción del equipo cuando el segundo gol de Royal Party lo anuló el VAR? No, en el entretiempo dijimos que teníamos que ajustar porque no puede ser que no nos lleguen y nosotros les entreguemos el gol. Creo que eso se ajustó y bueno, se vio el resultado. Y obviamente el segundo gol de ellos hubiera sido letal para lo anímico. Y yo le decía ahí al nene que si el VAR lo anula, nos lo íbamos con todo porque iba a ser al revés, un envío para nosotros y creo que así fue. ¿Y te tocó en el segundo tiempo ser el sostén de este equipo? Sí, yo estoy trabajando para ayudar al equipo. Cuando el profe me necesite yo voy a estar a disposición. Y sobre todo, y siempre lo digo y lo recalco, lo más importante es el grupo, más allá de los jugadores individuales. ¿A esta hinchada qué le decís? No, que siga así. Gracias por todo su apoyo, gracias a mi familia y a la hinchada de Royal que aún me demuestra su cariño. Igual le agradezco por todo el tiempo que pasé ahí. Y nada, esto es fútbol y yo defiendo mis colores, mi familia y ahora lo demuestré. Te felicito por la victoria y por el partido. Gracias, muy amable.